Amigos, bienvenidos a un nuevo de Prehistory Kingdom. Ya ha pasado mucho tiempo desde que no hacemos es algo más de Prehistory Kingdom. Y es que, oye, en junio se nos han revelado bastantes novedades de Prehistory Kingdom. Y en parte de invitados, comencemos con el primero. El primero es donde vemos un gran mapa. Bueno, ya que este mapa ha confirmado el seno, o sea, ya se ha revelado hace mucho tiempo. Y acá vemos Brontosaurus, o tal vez serían Camarasaurus, o tal vez, pero no. Y acá vemos que, como podemos ver en la imagen, son dinosauriosaurópodos. Y el otro es que tenemos un primer vistazo de que parece esto un Tarbosaurus comiendo carne. Bueno, y aquí vemos todos, ya se nos han revelado pocas novedades del Tarbosaurus en el video de las últimas novedades del Tarbosaurus de Prehistory Kingdom. Como todos tenemos en este vistazo, va a parecer que el Tarbosaurus estuviera comiendo un Triceratops, o tal vez un tesoro que lo había matado, o tal vez el Triceratops ya estaba muerto. Y para terminar, en el último vistazo, tenemos un vistazo de una manada de Brontosaurus, tal vez son de Brachiosaurus, rugiendo y están mirando por así, ya que tal vez están mirando por así atrás, ya que tal vez en este videojuego podrás pelear con otros tesoros, y tal vez los Brontosaurus o Brachiosaurus estarán huyendo de un depredador carnívoro. Pero bueno, espero que les haya gustado este video, de los tres grandes vistazos, pero adiós.